Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gio y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se ha confirmado Assassin's Creed Syndicate Es anunciado de forma oficial, ya sabéis que aquí en el canal pues confirmamos el nombre ya hace algunos días Se confirma el nombre y atentos todos porque Ubisoft ha anunciado de forma oficial el juego Y esta nueva entrega de la saga Lo más importante es lo que estéis viendo en la otra pantalla Fecha de salida 23 de octubre en One y Playstation 4 y otoño de 2015 en PC O sea que no sale la misma fecha para consolas que para ordenador Y será la primera entrega, o sea, se obvia totalmente la pasada generación de consolas de nuevo Así que atentos porque cosas importantes que hemos podido ver Pues el juego se ambientará algo bastante importante en la Inglaterra de la época victoriana Y en él tendremos una nueva herramienta con forma de gancho que nos va a permitir movernos con mayor libertad por la ciudad Las armas también se han modificado para hacer los combates más brutales Ahora haremos gala de un arsenal mucho más variado de armas ocultas Ya que en esta época lógicamente no podremos ir por la calle con una espada al descubierto Porque sería bastante llamativo, ¿no? El entorno ahora será mucho más interactivo Nos dará mayores posibilidades de acción Y podremos hasta conducir carromatos, usarlos para hacer parkour O incluso escondernos en ellos para hacer sigilo O incluso atacar a nuestros adversarios Habrán peleas entre diferentes bandas Algo bastante importante dentro del juego Es un juego mucho más oscuro que los anteriores Será muy importante controlar a nuestros seguidores Para que nos apoyen en las batallas callejeras Que se irán produciendo por Londres Lo dicho, se estrenará el 23 de octubre en Playstation 4 y 1 Y en otoño en PC La verdad es que, pues bueno, el juego en Londres en 1868 ¿Qué pensáis? Quiero saber, quiero que me digáis vuestra opinión Like y favoritos y el trailer completo en la descripción Hasta la próxima, chao